Los estudiantes secundarios que hoy levantamos la bandera por la Unión Obrera Estudiantil, que levantamos la bandera de Mariano, que queremos justamente que si juntamos nuestras luchas, las clases realmente... Ay, me pone nervioso. Compañeros, nosotros vamos a estar incondicionalmente en Movimiento Estudiantil, en las diferentes luchas que vinimos dando desde el 20N. Hoy estamos presentes acá, muchos estudiantes, en las universidades, en los terciarios, en los secundarios, porque esta lucha no se termina acá y viene acá, como dijeron los compañeros, este no es un día folclórico para recordar, sino que este es un día de lucha y vamos a estar en toda la lucha que den los trabajadores, los trabajadores de LEA, los trabajadores de Latin Graphic, en los avances que está dando la patronal y vamos a estar siempre unidos con los trabajadores porque son los únicos que si se unen con el Movimiento Estudiantil, con la juventud, va a poder conseguir todas sus reivindicaciones, sabiendo que los sectores más explotados es la juventud, los que salen a laburar en negro, los que salen en trabajos precarizados, muy mal pagos, así que si nos unimos, y esa tiene que ser una de nuestras primeras banderas, vamos a conseguir todas nuestras reivindicaciones, así que darle un saludo enorme a esta concentración, a este locro, y vamos a marchar ahora con el Frente Izquierda por una alternativa de los trabajadores y para que la juventud, con el voto a los 16 años, vote esta alternativa de todos nosotros, compañeros. Muchísimas gracias.